G, perdiste, guacho Visual, está listo G, G, la bestia de Marcon ¡Está listo! ¡No, no, no, no! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Tiempo! ¡Dale! Manos arriba, tengo estilo como fuego, las manos arriba en el micro, los prendo fuego le voy a ganar porque soy nuevo bomba en Tecnopoli, decilo ahora a ver si tenés huevos tengo el estilo que siempre se entera con las manos arriba de toda la gente que tengo el estilo que viene saltera, no puede conmigo, maniga el papo pierde en primera ocho mil personas viendo que te arruino en la carrera ok, hermano, sueno fino, vengo con todo el estilo vengo rimando, maniga, te tengo pupilo no puede conmigo, si tengo el estilo que lo está calculando la primera vez que una cebolla vemos llorando hermano, yo sueno tan potente no puede contra mí, yo sueno más que diferente el oe es elevado y nunca suena el tanto lo se va a quedar, pero si la muela se cree que es quepado, que equipado y siempre suena hoy va a terminar, noqueado por la nueva escuela 10 segundos te vas afuera, no podés conmigo porque mi rima seguro que es muy buena él me hace gesto, le falta calidad hace gesto porque está falto de seguridad la bomba no era el sentido literal era el público explotando, agitando mis punchline escucha como te mato, vine a matar a este solo novato el yo chequealo el cacha, rima y le miente me quiere ganar con ese cuerpo de escarbarriente el yo chequealo, él quiere matarme diciendo cebochita, vos pretendés ganarme soy la cebocha, pero es un tema aparte que te voy a hacer llorar cuando quieras cortarme ¿entendés la diferencia? vengo con la rima y te demuestro la presencia digo papo, y ustedes dicen cacha papo, se moja su bombacha ¿entiendes la diferencia? cagate de la risa, arrodillate en mi presencia el yo chequealo, este pibe es un solete hace este gesto porque quiere hacerme un peste con chai city bitch, agarro el micrófono y mato con te kniss el yo chequealo, el pibe le miente estoy en tecnópolis, igual me recago en el presidente muy bien, visual estamos listos y ya estamos listos tiempo todos arriba todos arriba en la final y vos estabas en tu living el yo chequealo yo lo rimo y pongo feeling yo estaba en la final vos estabas en tu living comiéndote de un pochoclo y mirándolo por streaming vos me haces acordar a un competidor que no pienso nombrar que ya le gané dos veces y que estuvo en tu lugar y que de tantas garzadas no quiere participar hoy te lo remarco gris delante en la presencia del hardcore yo represento a Argentina nunca me va a ganar la porquería de lobería yo chequealo con la rima vengo con el flow, lo aniquilo en la tarima te piensas que tienes el flow para matarme con la rima te faltan muchos huevos para estar en la tarima 10 segundos hoy te pego con el clima es mi manera la que te mata en particular encima el yo chequealo te voy a gastar andate a la mierda y gracias por participar TIEMPO Visuales, estamos listos, visuales TIEMPO Tengo el estilo, con la rima lo concentro no escuchar honesto, hablo de mi cuerpo tengo el estilo y a lo mejor ella quiere parecer a Sonia a ver si un día es un campeón entende esa hermano, te la contesto toda no puede contra mi porque tu estilo es una bruda no puede conmigo porque a este le falta métrica te reto a ganar sin hombrar la sudamétrica Tengo el estilo más potente por eso cuando rimo lo hago con la transparencia las manos arriba que tengo la inteligencia me encontré un peso, lo que vale su presencia te estoy partiendo como quiero estoy sonando bien a pleno, le disparo como otero en realidad yo mantengo la esencia quien quiere que gane, el berretil o la inteligencia como se la foto contra el papo yo entro rapeando y a vos te pego un sopapo la verdad que en el micro lo estanco la miré por streaming y vos la vas a mirar desde el banco como lo sueno, siempre a pleno voy con todo el estilo bueno en realidad dispara yo tengo el estilo, demasiada métrica esta ganchada la vio todo a medio tiempo ruido la más y con silencio 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 no se olviden de seguirnos en www ¿quieren saber el resultado? ¿quieren saber el resultado? ¿están listos jurados? a la cuenta de ¡tres! ¡papo! muchachos un fuerte aplauso para que tenga un fuerte aplauso a los dos Disney un fuerte aplauso para los dos un fuerte aplauso para papo un fuerte aplauso para 갑l No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gente, gente, escuchen esto. Escuchen, ¡eh! Muchachos, no, 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 no. ¡Eh, eh, 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 eh! Silencios, no, muchachos. ¡Eh, eh! ¡Muchachos! Paren, 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 paren. ¡Eh, eh! No sean maleducados que nos están viendo en todo el mundo, che. Aguanten un toque, aguanten un toque. Aguanten un toque. Aguanten un toque. Yo sé, yo sé que cada uno piensa diferente de lo que sea, por eso está el jurado. Pero hay una cosa, hay una cosa y esperamos que como público, como público y como amante del hip hop y como todos los que somos, hay una cosa especial y quiero que aprendan ustedes, muchachos, algunos que recién comienza y quiero que escuchen bien y aprendan. Hay una cosa que hay jurado ahí. Y hay una cosa principal en el hip hop que se llama el respeto. Si no saben de respeto, vuélvanse a su casa. ¡Respeto, hermano! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!